Música Hey que onda gente de youtube como estan Aqui Alejandro con un nuevo video Y esta vez estamos de regreso En esta hermosa serie llamada Aventuras en minecraft Y pues bueno si les recuerdo nos dejamos por aca Y como pueden ver me estoy un poco equipado Por aca y si se preguntaran Por que estas equipado Alex Ya quite nuestros cultivos De hecho esto lo acabo de sembrar no tiene mucho Y bueno esto es porque vamos a ir al nether Wow la sensibilidad de mi mamza esta muy extraña Que vamos a ir al nether A aventurarnos Y vamos a ir a buscar Una fortaleza para empezar a hacer pociones Muchos me dijeron que ya hiciera mi Como se llama Mi mesa de encantamientos Pero pues casi no tengo experiencia Debido al fail del capitulo de antepasado Pero bueno Entonces yo creo que la haré despues A mi tengo los materiales bien guardaditos Y bueno traje mi arco por si acaso Y esos malditos están haciendo Un ruido infernal Listo Ok vamos a ver si los cerdos no me atacan De hecho llevarme glowstone Tampoco seria una mala idea Asi que vamos a llevarnos un poco Vamos a subir por aca Y si si me siguen odiando Esos malditos noobs Pero no importa Yo siempre los voy a querer En serio Es ahí Ok Por esto hay un truco llamado La L inversa Ok Hola cerdo No me alcanzas Maldito noob ¿Sabes por qué? Porque eres un maldito cerdo Porque eres un maldito cerdo Ok Vamos a agarrar el glow Uy Casi Casi Eso estuvo muy cerca Ok Ok Alex calma Alex Calma Sube Listo Dame esto 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 De todas maneras Los que caigan en el suelo Puedo ir después a recogerlos En eso no hay problema Pero el problema es que esos malditos cerdos Van a atacarme Como si no hubiera un maldito mañana Eso me preocupa Y no me agrada mucho Entonces voy a quitar todo esto Listo Esto también Uy casi quito donde estoy yo Ok Ok Listo Esos malditos me están esperando O sea Ya quieren venir a inflarme El maldito Estómago A golpes Ok Palando traje Al parecer no amiguito Al parecer no amiguito Ok no importa Ay Sabía que eso iba a pasar Sabía que eso iba a pasar Sabía que esa Ay No No A ver Por primera vez voy a hacer esto Ya saben que nunca lo hago A propósito Más bien Pero bueno Por primera vez lo voy a poner en Peaceful Para ir por mis cosas Ya que así no se puede En serio Esos malditos cerdos Cada vez que entro me quieren matar Y no es bonito Entonces Por Ahorita voy a ponerlo en Peaceful En lo que voy por mis cosas Maldición Cada vez que entro en Nether muero O sea Ok no importa No importa Solo Lo que importa es agarrar nuestras cosas Ah Ya tenía todo ordenado Y así bien Pero eso no es justo Ok Lolos Hasta aquí llegaron Mis malditas cosas No hay nada más Nada más Nada más Nada más Nada En serio Es todo Ay bueno Al parecer perdí Gran parte de mis cosas Pero no importa A ver Gallitas acá Comida para cocinar acá Tú 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 acá Listo Ok Vamos a volver a ponerlo en Normal Y bueno Vamos a aventurarnos ¿Cómo lo voy a hacer para regresar a mi hogar Cuando esté perdido? No lo sé Vamos a quitar esta tierra Ya que nos va a servir Oh ya empezaron a aparecer esos malditos Bueno esta tierra se va a ver desde lejos Espero De hecho vamos a Ok Listo Con esta tierra espero que se vea bien Ok Sí yo creo que sí se puede ver desde lejos Listo Vamos a poner también esto en No esto se queda así Bueno así vamos a dejarlo Ok Lava Lava Maldita lava Si pudiera ser un bote de lava Créanme Que explorar el nether sería muchísimo más fácil Pero no se puede Así que bueno Vamos a tener que Aventurarnos Espero que no me ataque ese maldito Pero bueno Espero que no Espero que no Ya somos amiguinos Ya me mataron Diez mil Trescientas veces Entonces yo creo que ya Es suficiente Hola No no me quieres matar Ok Hola amiguinos Oh dios mio tienes una espada encantada Te tengo que matar Te tengo que matar Pero Ok Esto va a ser algo arriesgado Tenía armadura No al parecer no Ok Tengo una idea Que te parece si tu Tú te vas por allá Y a ti te mato No ¿Cómo que un corazón? ¿En serio? A ver ¿Saben qué? Voy a parar el video Con este ahí y regreso Ok Gran parte de mis cosas Lamentablemente Terminó en la lava Como Un stack de galletas que tenía Mis flechas aún siguen Ok Eso me puede servir Mi espada No tengo Madera prácticamente Aunque de hecho creo que De por si tenía poca Ok Comida Aún me queda Poca pero me queda Antorchas Ya no tengo Lo cual es algo Preocupante Pero bueno Por eso es que traje Más recursos Aunque de hecho Voy a necesitar más Bueno no Con suficiente Listo Ok Ok Yo no tengo armas No tengo nada Y me hablan por sky Genial Justo Digo por sky Y lol Por steam Ay no quiero parar el video No No voy a contestar ya Si me siguen hablando Pues ya que Y mi pico Lo perdí también Muchas gracias Muchas gracias Ay no Bueno si tengo crafting table Ok Vamos a ponerla Y vamos a craftearnos Algunas Oh no Ok Si me hizo Que un fantasma Había pasado por acá No se si fue Imaginación mía O no se Pero me saco Un susto horrible Ok 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 Calma Alex Calmate Solo es el estrés Solo es el maldito estrés Toca Vamos a craftear una espada Ah si Ah si Esos malditos noobs Ok Quita esto Quita esto Quita esto Rápido 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 No 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 me ataquen Por favor Ok ya Ya no planeo Failiar más Con lo que ya Failie Eh failie Ya puedo Vivir en paz Ok no No voy a arriesgarme Ya que sería muy tonto Prefiero Hacer esto Oh Oh no Oh no Sabía que algo así iba a pasar Ok Ok Ustedes quédense ahí Hay mucho fuego Mi glowstone No la tengo Si Ok Ok Ese camino de tierra También debe ser una muy buena señal De que mi casa está Para allá Ok No veo nada interesante Ok Allá se ve algo No sé si No sé si sea mi imaginación O solo El infinito del nether Y creo que no Voy a tener que subir Por ahí Aunque de hecho me gustaría bajar Pero No No hay ¿Cómo decirlo? De razón para bajar Ok Esas cosas me sirven Vamos por ellas Vamos por ellas Vamos por ellas Necesito tu Oh Oh Moré 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 No quiero darle a los cerdos Por favor Dame Ah Se cayeron No No Se cayeron Y no me dieron nada De lo que quería Bueno sí Me dieron una Magma cream Ay Pero yo quería más Eso no es justo Ok Se significa que por aquí Sé que debe haber una especie De Fortaleza Ya que esas cosas No pues no aparecen Si es que no hay una fortaleza Me Aventaría Pero no sé si Llego No sé si llegue Vamos a hacer esto mejor Ok Listo Para acá ahora Vamos 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 Listo Acá ya Pudo caer en paz Y dejar esto acá No importa No veo nada No veo absolutamente nada Ok Esto puede ser preocupante Ya que No se ve que haya mucho Vamos a intentar ir para allá Vamos a poner aquí más tierra Para saber que Venimos aquí arriba Listo Que llegamos Ok Necesito comer Y urgentemente Ok Vamos bien Aunque no Oh Eso es una fortaleza Eso es una fortaleza Dime que si 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 es una fortaleza Genial Sabía que íbamos a encontrar Una maldita fortaleza Por aquí Ok Y para nuestra fortuna No está tan lejos Eso es bueno A ver Si tengo de estas cosas Si Ok Ok Tenemos que estar tranquilos Lo único que necesito Pues por lo menos son 3 Blaze Rod Con eso Estoy Bien Con eso estoy bien Con eso estoy perfecto Eso es para hacer pociones Para los que no sepan Y solo se encuentran aquí en el Nether Pero bueno Está bien Ya que Ya le dieron otra razón Para venir aquí a Nether Aparte de por Glowstone Que nada más venías Agarrabas un poco de Glowstone Y te ibas Pero bueno Ok Necesito más cosas Vamos a poner un poco de piedra Listo Y por qué no picamos por acá Y ya Lol Ok Espero no caerme en lava Ya que si me caigo Sería un fucking 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 Fail Pero no No creo Ok Vamos a agarrar De paso Bueno no Después vengo a agarrar De esas cosas Ok Ahí está la fortaleza Eso Es buena señal Aunque se ven solo Los pilares Espero que haya más fortaleza Oh si Oh si Oh si Otra de esas cosas Oh si Oh si Oh si amiga Oh si Dame Ahí no me dio nada Lol Ok Pensaba que había otro Pero creo que no Ah Vamos a poner esto ya en Normal Ya que en far Se me bajan un poquito Los frames Bueno Aparte porque estoy grabando Pero no importa Ok Llegamos Gracias A notch Gracias A notch Listo Ahora solo queda subir Y Se ve todo muy oscuro Ok Si Si hay más fortaleza Podemos subir por acá Ah Otra más No me da confianza Uy Uy Ahí abajo hay lava Tengo que tener cuidado Vamos a subir Tuturú Subiendo en la fortaleza Con Alex Tiritiritirititi Listo 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 Ok No voy a pasar todo el capítulo Diciendo listo Pero bueno Tengo que decir algo Para no aborrerlos Amiguitos Para no aborrerlos Oh Dios Mío No sé cuánto Me falte Pero bueno Aprovecho y agarro Estas cosas Que me sirven Ok Llegamos hasta arriba Y yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el capítulo De aventuras en Minecraft ¿Cuánto nos falta? Ay Nos falta Pues ya no tanto A ver Let's go Amiguitos Let's go Ok Oh Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ah Maldición ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay no Ay no Ay no Tengo que subir rápido Tengo que subir rápido Oh ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ahí estaba ese maldito Ok Ok Sube Alex Sube Alex Sube Alex Sube Alex Sube 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 Vamos No quiero caerme Ay no Ay no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah 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 Sí Le di Le di Le di Le di Ah 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 Sí Sí Adiós Madrito desgraciado Adiós Listo Ok Ya estamos prácticamente arriba Espero Bueno Ya nos falta poquito 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 Pero ya maté a ese maldito estúpido Que me quería tirar Ok Oh Eso es lo que necesito Exactamente eso que está ahí es lo que necesito Significa que ya estamos cerca Ok Oh no Otra de esas cosas Ah Pum Le di Ah Pum Le di Ah Es que no alcanzo a verlo Creo que ya se fue Uy Casi me caigo Uy 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 Ah Entonces tengo que subir más ¿En serio? Ah ¿Sabes qué? Ya voy a hacerlo a la antigua Subiendo por acá No de hecho no Si no me voy a caer Y no No me da mucha confianza Entonces mejor subimos Con una escalerita confiable Y bonita Con una escalerita confiable Y bonita Listo Amiguitos Oh no Oh no Sabía que esa cosa iba a pasar Oh Eso que eres estúpido ¿Dónde estás? Ven acá Ahí estás eh Ay no No le di No le di No le di Ay Dios No Ah Uy 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 Me caí Ay Dios mío Oh Dios mío Estuve a nada de caerme en la lava Eso pasa por no mirar En donde camino Maldición Miren esto O sea Pudo haberme matado de un golpe Que hace un maldito esqueleto aquí Ok Hay Wither Skeletons aquí Eso me da miedo Eso me da miedo Voy a hacer una pequeña fortaleza Aquí es donde vengo Ok 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 No tengo con que hacerla En serio Con esto No con esto no Ok Voy ya mejor Ponerme acá Tapar este lugar Y aquí Y aquí Ok Aquí nadie puede subir Y acá Listo Aquí ya no puedo caerme Ni subir ni bajar Ni nada de eso Ok Pero bueno Ya saben Si te gustó el video de hoy De aventuras en Minecraft De like Manita arriba Suscribanse Si no están suscritos Comportan el video en Facebook Twitter O cualquier otra red social Que ustedes conozcan Aquí abajo les dejo mi Twitter Para que me sigan Este De Alex1 Y bueno Hagan todas esas cosas bonitas Que ustedes saben hacer Pero bueno Ya saben que mi nombre es Alejandro Y nos vemos Hasta La Próxima Bye